El tajante mensaje de Gerard Piqué contra Shakira que da la vuelta al mundo. El jugador habría realizado una declaración polémica sobre cómo se encuentra actualmente. Durante los 12 años que Gerard Piqué y Shakira estuvieron juntos, la cantante acompañó al futbolista en todo momento e incluso le brindó todo el apoyo económico y emocional que el jugador del Barcelona necesitó para avanzar en su carrera. Sin embargo, el jugador de fútbol Gerard Piqué finalizó su relación con Shakira y rápidamente se dejó ver en compañía de su nueva novia, Clara Chiamarty. La joven pareja ya asiste eventos, realiza escapadas románticas y se divierte por las calles de Barcelona paseando en monopatín. ¿Qué dijo Gerard Piqué en contra de Shakira? Allegados a la pareja aseguran que Gerard Piqué está irreconocible y que incluso él mismo les ha confesado que se siente más joven. Como si todo esto fuera poco, el jugador de fútbol continúa enfrentado a su expareja, la cantante colombiana Shakira, por la custodia de sus hijos. Shakira ha decidido enfocarse en su carrera y en la crianza de sus hijos. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet y simplemente les afecta, aseguró la cantante colombiana. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.